Otro de los municipios donde se presenta el reconteo de votos por las presuntas irregularidades es en el municipio de Chimichagua, donde el aspirante Dalmo Ospino, no conforme con los resultados, solicita este reconteo. El ejército y la policía se encuentran en el colegio donde fueron las elecciones. Por otro lado, los simpatizantes del candidato electo Celso Moreno exigen democracia y se respete la decisión del pueblo.